Bien, me encuentro con la profesora María Eugenia López, ¿verdad? Ella es una de las colaboradoras también en cuanto a los Juegos Florales 2012. Bueno, ya se aproximan estas bonitas actividades del certamen en San Marcos, Jocotepec, que una actividad muy bonita que estará comenzando. Háblenos, profesora María Eugenia. Así es, Angelito, muchas gracias a ustedes, TV San Marcos, que siempre están pendientes de las diferentes actividades culturales que se desarrollan en nuestra comunidad. Como usted dijo, sí, ya la próxima semana, especialmente el día martes de la próxima semana, pues da inicio la inauguración de los Juegos Florales 2012. Esa noche está preparada para las siete de la noche una inauguración y vamos a contar esa noche con varios invitados. Uno de ellos, pues, es el cuadro de danza folclórica moderna de la normal de Ocotepec. Ese cuadro, pues, ha sido muy bien visto, ha estado bailando hasta en Tegucigalpa. Entonces, ahorita va a estar con nosotros ese próximo martes, así también habrán personas de aquí de la comunidad que cantan, que recitan. Entonces, ese día es la inauguración. El martes, el próximo martes, nosotros hacemos énfasis de invitar a toda la población que nos acompañe, que nuevamente, la Comisión de los Juegos Florales les dice que es un evento para todo el pueblo sanmarqueño, ¿Verdad? Que hagan propio ese evento de lo que es Juegos Florales. Bueno, desde allá, pues, se le está abriendo las puertas también a todas aquellas personas que vienen de de otro departamento, incluso de otro país, para poder disfrutar de esta bonita actividad cultural. Así es, como usted sabe, este evento Juegos Florales ya es reconocido a nivel nacional e internacional, y siempre, pues, los días grandes del evento, que son viernes y sábado, pues, nos visitan muchos personajes de lo que es aquí en Honduras. Nos va a acompañar, creo que dentro de viernes y sábado, las personas que salieron ganadoras en el certamen literario, el jurado calificador, que forma parte de un, de una comunidad literaria en Tegucigalpa, ellos nos acompañan desde el viernes y sábado. Entonces, creo que la gente debería de aprovechar estos eventos para darse cuenta y para empaparnos un poco más de lo que es la cultura, la poesía, la música, y disfrutar de este evento, que es para todos. ¿A quién va dedicado, profesora, estos Juegos Florales de este año dos mil doce? Pues, este año el homenajeado es el sanmarqueño Francisco Alberto Rodesno. Él es el homenajeado y creo que se lo ha ganado muy bien merecido este galardón que se le va a hacer este año. Es una persona que se ha dado a conocer en las diferentes actividades culturales y sociales de nuestro municipio. Él es el galardonado este año. Esta actividad de los Juegos Florales, este nació en el corazón del hermano don Francisco Alberto Rodeno, que actualmente es el homenajeado, ¿verdad? Y que nació en el corazón de don Enrique Rodeno. Así es, cuando iniciaron los Juegos Florales hace veintitrés años, pues fue don Enrique Rodeno quien dio inicio a este proyecto de los Juegos Florales y hoy también él siempre sigue coordinando, ¿verdad? O dando sus aportaciones para lo que es el evento, pero ya ha delegado casi la mayoría de las funciones en todos los sanmarqueños, pues, que nos hemos hecho cargo de llevar a cabo el evento. ¿Se estará premiando también a la poesía, a poetas tanto reconocidos de acá, de nuestro departamento, de nuestro querido San Marcos y también de nuestro país? Así es, en la premiación, el día viernes, por ejemplo, se haría la premiación en el certamen literario juvenil, donde participaron, pues, los estudiantes del Instituto San Marcos, creo que participó también los institutos de Ocotepec, la normal mixta y el juventud, se les hizo llegar invitaciones. Igualmente, los estudiantes interesados y que les gusta el arte de escribir poesías, pues, hicieron llegar sus poemas y el día viernes va a ser la premiación literaria en el certamen juvenil y el día sábado es la premiación ya en el certamen a nivel nacional, donde participan escritores de todo el país. El sábado tendremos ya la premiación del certamen literario nacional. Con esto se van concluyendo ya las actividades. El día sábado terminan las actividades por la noche, como usted sabe, también el día sábado a las dos de la tarde, la tradicional coronación de la reina de los juegos florales, luego vamos a tener un concierto de música de viento, vamos a tener una banda de viento ahí en el parque central, para el deleite de todo el pueblo sanmarqueño, y por la noche, pues, los actos de premiación del certamen literario nacional. ¿Cuál sería la invitación que usted haría, pues, a toda la población? Pues, que nos acompañen, como les digo nuevamente, que cada sanmarqueño haga grande este evento, haciéndose presente en los diferentes actos. Este año, por primera vez, los programas en sí de premiación que se han llevado a cabo en las instalaciones parroquiales, este año por primera vez se van a llevar a cabo en la Casa de la Cultura, pues, San Marcos cuenta con una Casa de la Cultura y vamos a hacer uso de ella, y creo que para ir quitando de la mente del sanmarqueño, que los eventos sólo era para una clase privilegiada, hoy van a ser en la Casa de la Cultura, donde puede entrar todos los sanmarqueños a disfrutar de este evento, que nos acompañen y que hagan grande este evento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.